Cumbia, cumbia, con amor Tú, 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 tú sabes quién es el líder Sub, sub, sub Él De los gigantes de la cumbia Lejos de ti Que tristeza, que dolor Que el honor es lo que terminó Que solo estoy Sin tus besos, sin tu amor Ya no brilla el sol Cómo duele, cómo duele Mi adiós Hace perder la razón Duele el corazón Mi soledad en mi interior Cómo duele, cómo duele un adiós Es un veneno mortal Una ansiedad que me quema Y me hace llorar Uy, 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 uy Vamos a gozar Sub, sub, sub Hey Hey Y, uy, 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 uy Cómo duele, cómo duele un adiós Cómo duele, cómo duele un adiós Cómo duele, cómo duele un adiós Es un veneno mortal Es un veneno mortal Una ansiedad que me quema Y me hace llorar Mi voz es la cumbia Mi voz es la cumbia Mi voz es la cumbia Báilale, báilale Cumbia 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 Gracias.